Dímelo, galas, D-Low, la demencia, del mumba y la finura del perreo. Si te quiere tacos, ignora su vato, se viste muy caco. No fumo tabaco con rimas de opaco. La coca te saco, de salsa de taco, ta dieta es un taco. Sabe conmigo que todo es sencillo. Ella se twerken y le saca brillo. Si te la ahorren, yo le doy martillo. Muy bocetica, pero tiene colmillo. Ella quiere tacos. 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 Ella quiere 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 tacos. Ignora su vato, se viste muy caco. No fumo tabaco con rimas de opaco. La coca te saco, de salsa de taco, ta dieta es un taco. Sabe conmigo que todo es sencillo. Ella se twerken y le saca brillo. Si te la ahorren, yo le doy martillo. Muy bocetica, pero tiene colmillo. Ella quiere tacos. Ella quiere tacos. 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 Ella quiere tacos Eh Tacos Ella quiere tacos Ella quiere team Ah, tacos Ella quiere team Ah, tacos Ella quiere team Ah, tacos Ella quiere team Ella quiere tacos Ella quiere team Ella quiere tacos Ella quiere team Ella quiere tacos Ella quiere tacos Ella quiere tacos Ella quiere tacos Dilo Gracias por ver el video